Para esta pregunta la gran mayoría conoce la respuesta y es que el usuario elogia decide cuándo volverse intangible y cuándo no, pero a mi también me sirve para aclarar cierto punto. Muchos recordarán aquella escena en Arabasta cuando Ace se topa con Smoker, estaban a punto de enfrentarse pero llega Luffy por detrás y golpea a Smoker y Humitos se trabó el golpe de lleno. Ahora, un caso muy similar, Doflamingo contra Smoker en Marineford. Doflamingo realiza un ataque de espaldas de Crocodile y le arranca la cabeza, pero Crocodile no se tragó el ataque, no le hizo ningún daño, simplemente se regeneró. Y es por eso que siempre he dicho que Crocodile es peligroso, el dominio de su Akuma no Mi es tal que su intangibilidad es instantánea y si es tan fuerte y peligroso porque Luffy lo derrotó cuando ni siquiera tenía la segunda marcha. Porque Oda la cagó con Crocodile y él lo sabe. Por algo Oda le dio tantos momentazos en Marineford que se volvieron memorables. Por algo lo regresó como líder de una tremenda organización con una recompensa de más de mil millones. Se está reivindicando con Crocodile porque sabe que la cagó. Pero volviendo al punto, me atrevería a decir que Crocodile es top 5 de mejores usuarios logia. El dominio de su Akuma no Mi no es de este mundo.